Hace ya mucho tiempo que sabíamos que entre Xbox y Samsung había un acuerdo comercial para llevar los servicios de Microsoft Xbox a televisores Samsung Lo que no sabíamos ni teníamos confirmado era de qué manera iba a ser y cuándo se iban a implementar estos nuevos acuerdos entre estas dos compañías Pero llegó el día en que las dudas fueron despejadas en el marco del Summer Game Fest de esta semana Cuando desde Samsung soltaron el anuncio, el bombazo de que se viene el nuevo servicio de Samsung que te va a permitir jugar aunque no tengas una consola Así es porque Samsung presentó el Samsung Gaming Hub ¿Qué es esto? Bueno, básicamente es un apartado gamer de los televisores Samsung que te va a permitir acceder a las principales plataformas de streaming de videojuegos y jugar videojuegos sin la necesidad de tener una consola o estar limitado por el almacenamiento o tarjetas gráficas o todo eso Aunque sí es cierto que habrá algunas limitaciones que te voy a contar más adelante Esta nueva característica, este nuevo Samsung Gaming Hub va a estar presente en los televisores Samsung que se van a lanzar a partir de mediados de este año y que incluyen los TVs Neo QLED 8K Neo QLED 4K QLED y la serie Smart Monitor 2022 Estos televisores y monitores incluirán el nuevo software con Samsung Gaming Hub Además de un nuevo hardware y procesamiento de datos para hacer que la latencia al jugar sea la mínima posible Además, estos televisores tendrán soporte para los principales mandos Bluetooth del mercado Así que podrás jugar y conectarte directamente con tu mando de Xbox de PlayStation o inclusive de Nintendo Switch Y también podrás conectar a estos televisores tus audífonos Bluetooth favoritos Ahora sí, ¿cuáles son las limitaciones de este nuevo servicio? Bueno, primero y principal es que debes vivir en una zona o región donde los servicios de streaming de videojuegos estén disponibles Por ejemplo, aquí te pongo una imagen con los países que actualmente tienen los servicios de Xbox X Cloud para que puedas ver si tu país está dentro de este listado Más allá de eso, te dejo un link en la descripción de este video con todos los países completos para que revises si en tu región está por ejemplo X Cloud Además de eso, deberás contar con una buena conexión a internet que aún no se especificó pero que podemos tener más o menos una idea basándonos con lo que requiere X Cloud para ser corrido en consolas donde se recomienda un mínimo de 10 megas de bajada y un recomendado de 30 megas de bajada y que no haya una latencia superior a 120 milisegundos Ahora seguro te estés preguntando ¿Qué pasa si tengo un televisor Samsung de hace algunos años? ¿Se va a actualizar con esta nueva función? Bueno, debo decirte que lamentablemente no ya que desde el sitio oficial de Samsung comentan que el servicio va a estar disponible para televisores modelos 2022 en adelante o sea que el modelo de tu televisor tiene que ser Smart TV Samsung 2022 superiores a la serie BU8000 Desde Samsung aseguraron que a partir del 30 de junio se van a empezar a actualizar los televisores de esta serie en adelante con esta nueva función y a partir de finales de año se van a empezar a lanzar nuevos modelos con esta aplicación ya incluida Y la última limitante que tiene este servicio bueno, es bastante obvia tienes que tener contratado el servicio o sea, tienes que pagar aparte Stadia o GeForce Now o Game Pass así como por ejemplo en televisores que soportan Netflix tú tienes que pagar tu propio Netflix Así es, ya se confirmó Samsung Gaming Hub un servicio que ya no se habían adelantado los de Samsung que iba a estar presente en los Smart TV de Samsung durante este año pero que aún no tenía fecha ni tampoco especificaciones ahora ya sabemos los servicios que van a estar incluidos y cómo vamos a poder jugar para que te hagas una idea por si no entendiste mucho porque no eres muy metido en la tecnología comprando uno de estos televisores y teniendo una cuenta por ejemplo en Game Pass y teniendo el servicio de juego en la nube de Game Pass disponible en tu región tú vas a poder vincular tu mando de Xbox y tus audífonos directamente al televisor y jugar sin la necesidad de tener una consola facilísimo ¿qué pasa con tus partidas? se guardan en la nube con tu progreso con todos los datos de tu juego se guardan en la nube ahora también seguramente te preguntes ¿qué pasa con televisores LG? con televisores Sony con televisores de otras marcas ¿van a tener Game Pass o XCloud en algún momento? la respuesta es no sabemos la respuesta es posiblemente vaya a haber otras marcas porque desde Xbox ya dijeron que están trabajando en colaboraciones con otros productores de televisores para llevar Xbox Game Pass y XCloud a otros televisores Samsung se adelantó a la movida dijo yo voy primerito señores se me corren bola de palurdos que aquí vengo yo si así dijo en una entrevista privada que dieron conmigo nada más increíble amigos increíble la verdad muro de ganas por probarlo y ver que tal funciona XCloud la verdad es que funciona como le venga a veces en algunas regiones funciona muy bien en otras no tanto el servicio es medianamente nuevo así que le damos el beneficio de la duda pero bueno con el tiempo se irá estableciendo más y cada vez más van a ser menos necesarias las consolas está bien que la resolución y la calidad de juego que vas a tener con una consola va a ser superior al streaming de videojuegos eso está clarísimo porque no hay nada mejor que tener un hardware dedicado para jugar pero ey imagínate comprar un televisor y no tener que comprar una consola quizás eres un jugador casual quizás simplemente quieres jugar un juego cada tanto o juegas dos o tres horas por semana está perfecto está perfecto leo en sus comentarios a ver que les parece esta nueva tecnología y si les interesa que traiga más noticias y más actualidad sobre televisores me lo escriben en los comentarios para que yo mantenga informado a mi público si es la primera vez que he pasado por este canal aprovecha para suscribirte y activar la campanita de notificaciones que no te vas a arrepentir y si ya eres suscriptor ponle like al video que ayuda muchísimo amigos y amigas yo soy Puro esto es Big Data News y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!